¡Bum, estrago! ¡Ludy! ¡Ludy, caballero! ¡Es el don dinero! Olé, olé Funcionario Olé, olé De la nación Olé, olé Fue señalado Olé, olé Por corrupción Olé, olé Un hombre serio Olé, olé Intelectual Olé, olé Ahora resulta Olé, olé Controversial Ay, es que la aflicción Lo tenía cegado Cabaron, pero las tenía Las quería y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil moteros Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Porque el turco tenía dinero ¡Dinero! ¡Cómo! Fíjate, brother Por dinero Mata de diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una maldita herencia Dinero De la tumba No te la llevas Y que en tu caja No va a meter Ah, como quieras Lo dejas ¡Sí! Pero aún así Con la plata Baila el mono ¡Uy! Señoras y señores La sensación del momento El paso del mono Macho Así El mono Macho Y vamos monito El mono de la póker va El mono de la póker va El mono de la póker va Así Y ahora viene Y ahora viene El paso de la mona Ceresual Así Mírala Y como lo mueve Y como lo osa Así Cintura Cintura Ay monito Ay monito Ay monito Ay monito Así Y ahora sí Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso Oye ¡Ey! ¡Ey! ¡Así Sí 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 ¡Sí Dale plata que siga! ¡Eso! Dinero Pa' gastar Mucho dinero Pa' comprar Mucho dinero Pa' coinear Mucho dinero Es el más real Mucho dinero Tuvo gente Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Bueno Y es que Por la plata Baila el mono Y como se baila El mono Así Y el monito Y muévelo bonito Muévelo Muévelo bonito Muévelo Así Sacude 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 Levanta la manito Como el monito Muéve el monito Cintura Monito Cintura Monito Señoras y señores Otra vez Sí La sensación del momento El paso del mono Macho El mono Macho El mono Macho Al estilo De la Pocer Va El mono Macho El mono Macho Ahora viene otra vez El paso de la mona Sexo Uy no Ay No bonito Monito 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 No No bonito Así Monito 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 Mira 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 Claro Así Un paso bien simpático Uy no Un paso del mono Uy Todo eso Así Mira como ve ese monito Mira ese monito Dale plata que siga Eso Por la plata baila el mono Por la plata baila el mono Que venga con los pañuelos Todo el mundo dice Por la plata baila el mono Con la banana y la mano La banana Por la plata baila el mono Con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Por la plata baila el mono Y como se baila el mono así Oye 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 Y es que Tú sabes Por la plata baila el mono Ya tú sabes Y eso es rico Y esa cinturita Y vamos Monito Y vuelo